¡Vamos! 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 ¡Que vayas! ¡Que vayas! ¡Mal! ¡Muy mal! ¡Luchando por todo lo que está pasando! ¡Hola! ¿Qué le voy a pedir? ¡Se manifieste! ¡No! 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 Señor, ¿podría uno llamar al suerte de inmigraciones que está a cargo? ¡Vamos! ¡Va a ser el encargado! ¿Quién es el encargado? ¡Va a ser el encargado! ¡Vamos! ¡Vamos a consultar a ver si se puede! ¡Aca, esperen! ¡Queremos hacerle una pregunta! ¡Vamos a hacerle una pregunta! ¡Vamos a hacerle una pregunta! ¡Vamos a entrar! ¡Cuál es la gana! ¡Vamos! 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 ¿Quieren saber qué nos dijo el señor Marcelo? ¿Cuáles son los requisitos para ingresar a Migraciones? ¡Séptimo grado! ¡Uno como a los políticos! ¡No a los jardincitos! ¡Que la almostación! ¡Señora y señora! ¡Que se vayan! ¡Que se vayan, que se vayan, que se vayan! ¡Que se vayan, que se vayan, que se vayan! ¿Quién está ahí? Alguien nos dijo que hay un coordinador porque fuimos nosotros ayer, estuvimos en Cucu yamo. Nos dijo que hay un coordinador aquí. ¿Puede llamarlo? Porque si no nosotros vamos a llamarla allá. ¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¿No viene acá? ¡La comisión! ¡Vamos! ¡Vamos a la comisión! ¡La comisión! ¡Venga, está bien! ¡Ven, voy a más! ¡Vay, no más! ¡Todo! ¡Vamos! 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 No, no, es que no respeten. Miren cómo ha ingresado la migración y nosotros... Ya, si yo les entiendo, pero no se puede hablar así. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Alguna? 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 ¿Alguna de Migraciones? ¿Alguna de Migraciones? ¿Alguna de Migraciones? ¿Alguna de Migraciones? ¿Con la autoría nos lo viene a destacar? Nos dijo don Maceo ayer que hay un encargado y la alfa de... Un libro de actas, de quejas. Queremos fijarnos. Ahí está. ¿Quién está? Supervisor. Ah, bueno. Señora, desearía usted... No, pero salga, no le vamos a hacer nada. No, no es violencia, solamente queremos hablar... No, acá se tiende la... Queremos preguntarle cómo es que... ...30 personas aparecieron de la noche a la mañana trabajando en este puesto de trabajo. Yo soy supervisora, nada más. No puedo dar nota, no puedo decir nada, porque eso a mí no me corresponde. No, pero alguna encarga debe haber. Debe haber. Pero es que nosotros no somos los que ponemos la gente, señora. Bueno, pero usted tiene un supervisor, no se analiza sola. No facilitaría una lista del personal que está trabajando. Sí, pídame por nota, yo le paso, señora. ¿Por nota? Sí. Bueno, nosotros vinimos porque estamos disconformes por lo que la gente que ingresó aquí, de la noche a la mañana, y nosotros tanto tiempo esperando. Y nosotros lo que solicitamos es dar la baja inmediata a estos puestos. Eso se repite a la delegación. Bueno, usted se compromete a recibir una nota. Por favor, ¿nos podría anotar sus datos para hacerle la nota? La nota va a ir dirigida al jefe de paso, no a mí. Bueno, por favor, ¿nos lo anota? Sí, doy la nota. ¿Me la nota? Sí, ahora la nota, señora. Bueno. Anda, informale. Yo voy a hacer firmar. No, no, no. Por favor, avancíla. Esto no va a ser rico, ¿eh? Esto no va a ser rico. Esto no va a ser rico. De acomodo político. Acá el pueblo de la Chaca va a mandar. No es un intendente. No es un intendente. No es un intendente. No es un intendente. El gabinete, el foro de intendente. Que se va a ser intendente por faltarnos el respeto. Y porque nos solicitaron. No solo intendentes. El foro de intendente. El foro de intendente. Entonces necesitamos que, por favor, no se pongan mal. Bueno, señora Ocibia, usted también tiene una queja sobre estas personas de migraciones. Bueno, anteayer, ¿qué pasó? ¿Qué lo dijeron? Ella le debía ir al terminal, de ahí está volviendo, y donde su documento me ha dicho. Le entregué el documento, entonces, no, menor de edad no se puede, que tiene que quedarme, me ha dicho. ¿Por qué le dijo que se iba a quedar en menor edad? Mi hijo había sido, esperen un ratito, el socoso tenía este, ¿cómo se llama? De mi apellero no lo ha puesto, entonces, por eso que se quiera decir que apellero de su papá no más, de mí no lo ha puesto, la chica es menor de edad, tiene que quitar, no tiene que pasar con vos, porque no sos mamá, me ha dicho, ¿por qué le dije? ¿por qué le dije? Porque no lleva tu apellero, me ha dicho, pero sí, mi hijita, solamente el registro lo ha puesto así, yo qué voy a hacer, le dije. Ajá, o sea que sí o sí, para que pase su hijito, tiene que llevar el apellido del padre y de la madre, así lo dijeron, así me dijo. Entonces, como lleva su hijo, el apellido de su padre, entonces no le dejaron pasar a usted, entonces, con su hijo. Anda a buscar su certificado, me ha dicho, está la casa, ¿quién va a ir a buscarte al viejo? le dije. ¿Y usted dónde vive? Digo, aquí en la habitación, nomás en la calle Chichisio. ¿Y así no le quiso comprender nada esto, señor de admiración? Después, déjalo, bueno, me he llevado, me dije. ¿Le dejaron pasar después que lo han retenido? No, 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 no me retenían, así me han dicho, bueno, le dije, me he pasado. ¿Cuántos minutos le han hecho esperar para que pasen? Con media hora. ¿Media hora? ¿Y usted qué puede decir sobre ese respeto? No, yo le digo, no, yo cómo voy a hacer así, el registro tiene la culpa, no lo ha puesto, mi apellido le dije. El registro tiene la culpa, él no lo ha puesto, su apellido, su papá nomás lo ha puesto, su apellido. Este tiempo era, no tenía documento y por eso se le dije. Y entonces me dejaron, me hacía plantar, me he dicho. ¿Y usted está molesto sobre todo esto que lo hacen estos chicos de inmigración? Sí. ¿Usted quiere que se retire también? Uh-huh. ¿Usted quiere que sea como antes era? Sí, 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 es que también quiere. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.